Los niños quieren aprender a leer. Por supuesto, si yo ahorita, no sé, me saco de la manga aquí en la calle, una señora que vaya pasando con su criaturita de dos años, si yo voy y le digo, corazón, ¿tú quieres aprender a leer? Pues no me va a decir nada, ¿no? A lo mejor se va corriendo con su mamá porque no me conoce o me jala el collar. Pero no me va a decir nada. Mientras yo no le dé la opción de saber qué es aprender a leer, por supuesto que nadie me va a decir que quiere aprender a leer. Y mucho menos un niño de dos años. Pero un niño, una vez que sabe lo que es aprender, quiere hacerlo. Los niños quieren aprender a leer. Y yo les decía hace ratito que tenemos como un imperativo genético. Porque de alguna manera sabemos que ser joven e inexperto es peligroso. Y ahí les va un ejemplo. Hace rato decían de Tocino que va a estar en Anima Planet, las que estuvieron en la ponencia pasada con Lenis. Y bueno, a mí me gusta mucho ver Animal Planet. Mucho, mucho, mucho. A mis hijos les encanta también. Y es típico. Ves tú ahí la mamá venadito que está lamiendo a su bebé. Y bueno, aquello es todo rosa y todo divino. Y de repente ves por ahí al depedrador y dices, ya valió. ¡Ahí va! Se lo va a echar. Y yo no sé ustedes, pero yo estoy con el corazón encogido. ¡Ay, que le corre el venadito! ¡Ay, que no lo vaya a cachar! ¡Qué horror! En la naturaleza, ser joven e inexperto es peligroso. Y los seres humanos tenemos ese mismo imperativo grabado y remarcado en cada una de nuestras células. Por eso es que los niños quieren crecer, 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 crecer. Tú ve a un niño de tres años. Está en su casa. El papá se está rasurando y ¿qué está haciendo el niño? Me quiero rasurar. La mamá está lavando los platos. ¿Y qué hace el niño? Quiero lavar los platos. ¡Ay, no, mijito, me los vas a romper este! ¡Vete a jugar por allá! El niño quiere lavar los platos. Quiere regar las plantas. Quiere lavar el coche. Quiere crecer. Quiere crecer. Quiere aprender. Ahora, aprender a leer, decíamos hace ratito, es como aprender a escuchar. Y aquí vamos a hacer una pequeña diferenciación. Bueno, escuchar, ¿qué es? O entender. Es la capacidad de poder percibir y entender el lenguaje oral. Eso es escuchar. ¿Ok? Para que partamos de los mismos puntos. Capacidad de percibir y entender el lenguaje oral. Por ejemplo, ustedes ahorita son capaces de percibir mis palabras y espero que las estén entendiendo. Las colombianas, ¿sí? ¿Vamos bien? Si no, mea culpa. Bueno. Ahora, ¿qué es leer? Es la capacidad para percibir y entender el lenguaje escrito. Hay una ligera variación. Y es lo que decíamos hace rato. La variación es qué órgano de los sentidos utilizamos para una o para otra función. Para escuchar, mi orejita. Para leer, mis ojos. Ahora, vamos a analizar esto un poquito más de cerca. Mi oreja es un pedazo de carne. Mi oreja no es inteligente. ¿Verdad que no? Las de ustedes tampoco, ¿eh? No se emocionen. Mi ojo es otro pedazo de carne. Tampoco es inteligente. Para nada. Ni los de ustedes tampoco. El ojo recibe imágenes visuales y las transmite al cerebro. Y es el cerebro el que decodifica lo que estoy viendo. Sea lo que sea. Mi oreja es el órgano de los sentidos que recibe los estímulos auditivos, los envía al cerebro, y es el cerebro el que decodifica el mensaje. Entonces, ¿quién decodifica el mensaje oral? El cerebro. ¿Quién decodifica el mensaje escrito? El cerebro. Y entonces, ¿por qué creemos que no se puede? Si se puede por acá, ¿por qué no se va a poder por acá? Digo, hablando en términos claros, es lo mismo. Carne, carne. Uno más bonito que otro. Uno más aguadito que otro. Pero carne. Finalmente carne. Lo que pasa es que de alguna manera veificamos a la oreja. Y al ojo, pues no. No. Digo, no lo vemos de esa manera. Pero es lo que hacemos todos los días. Y yo les daba el ejemplo hace rato de aprender a hablar con aprender a escuchar. Y vamos a verlo aquí un poquito más detenidamente. Vamos a regresar al niño de dos años al que yo les pregunté si sería conveniente y si sería posible enseñarle a entender el lenguaje y hablar. Todas me dijeron que sí, ¿verdad? Bueno. Ahora imagínense que yo agarro a ese mismo niño. Hablo en secreto con todas ustedes. Con todos los adultos. Y al niño lo único que le digo es A-E-I-O-U. Y hasta que el niño me puede repetir A-E-I-O-U bien, con buena agoturación, hasta entonces digo, ya le puedo enseñar las consonantes. Y empiezo. Y hasta que el niño no me los puede decir bien, hasta entonces le voy a enseñar a decir mamá. Para eso a lo mejor ya tiene unos cuatro años, ¿eh? Mínimo. ¿Sí o no? ¿No les suena ilógico? ¿No sería loquísimo que hiciéramos eso con nuestros hijos, con nuestros alumnos? ¿Que les enseñáramos a hablar por partecitas? ¿Ese es lo que estamos haciendo? ¿Con enseñarles a leer? ¿Les enseñamos la letra? Ahora, ¿quién me puede decir qué es una A? ¿Qué es una A? Es una grafía. Pero para un niño de tres años, por amor de Dios, ¿qué es una A? ¿Cómo se come una A? ¿Cómo se juega con una A? ¿Cómo me subo una A? ¿Cómo pachurro una A? ¿Cómo rompo una A? ¿No? ¿Qué es una mamá? ¿Qué es una manzana? ¿Por qué hacemos eso? ¿Por qué nos vamos a las cosas que los niños no tienen para ellos? No significa nada para ellos. No lo hacemos con el lenguaje oral. No deberíamos hacerlo con el lenguaje escrito. No deberíamos hacerlo con el lenguaje oral.